y por supuesto que nos encanta recibir tus preguntas recuerda tienes nuestro correo pregunta arroba robertamedina.com también nuestra página de facebook sexo con roberta y nuestro canal en youtube youtube.com diagonal robertamedina para que nos envíes tus preguntas que agradecemos mucho nos compartas la primera pregunta de hoy es de una mujer y dice buenas noches roberta mi pregunta es hay algún tipo de medicamento para la eyaculación precoz y esto es una pregunta de una mujer lo cual me llama la atención porque bueno regularmente las preguntas vienen de los hombres efectivamente hay medicamentos que se ha encontrado que su efecto secundario es retardar un poco la eyaculación si bien es cierto son medicamentos cuya primera indicación era otra y descubrieron que como efecto secundario retardaba la eyaculación hoy por hoy son solamente recomendados para aquellos hombres que han eyaculado en menos de un minuto desde el inicio de su vida sexual porque estas pastillas más o menos les darían cuatro minutos para poder eyacular sin embargo no es la primera recomendación que como terapeutas sexuales hacemos porque sabemos por bien que la eyaculación precoz la principal causa es precisamente la ansiedad entonces es más importante trabajar con los temas y las formas que a esta persona le genera ansiedad para poder asegurarnos que esto desaparezca si no existe el peligro de una dependencia emocional al medicamento que haga que la persona pueda caer en más ansiedad si es que no ha tomado este medicamento y por supuesto que no llegue a funcionar sin embargo la mejor opción siempre será acude con un terapeuta sexual un hombre pregunta hola roberta mira tengo este problema que cuando se llega la hora de tener intimidad en cuanto penetro me vacío o eyaculo me encantaría saber si tienes algo que me puedas ayudar con eso por favor te agradecería mucho mi primera relación la tuve a los 22 pero empecé con la masturbación a la edad corta de 13 yo le he hecho la culpa a eso quizá y bueno qué curioso que justo la pregunta siguiente haya sido sobre el mismo tema y es que bueno sabemos que la prevalencia de la eyaculación precoz realmente es muy alta en el porcentaje de los hombres hay quienes la manejan como en el 60 o el 70 por ciento de los hombres y esto en verdad que es uno de los temas más frecuentes de consulta y también uno de los que es más común y frecuente resolver que muchas de las veces tiene que ver como tú lo mencionas con la masturbación y otras veces también tiene que ver con que la pareja está ayudando a que esto se dé es que hay que revisar aquí muchos factores no roberta tanto orgánicamente como el contexto de su propia historia de vida no que es lo que está llevando y qué es lo que hay a su alrededor para poder este de alguna manera pues darle alguna sugerencia pero lo ideal es que acuda con su urólogo no es importante que revisemos cada circunstancia con quien corresponda entonces si es bueno acudir con un urólogo y también con un terapeuta sexual con quien puedas ir aprendiendo estas técnicas que seguro van a ser que recobres el control de la eyaculación una mujer pregunta hola tengo miles de preguntas para ti pero tengo una muy en especial es normal no poder llegar al clímax bueno si nos quedamos como en la respuesta muy específica de normal así como por el índice estadístico pues sí no o sea lamentablemente es muy alto el grado de porcentaje de mujeres que no tienen un orgasmo sin embargo esto no significa que tenga que ser así por siempre hay diferentes motivos por los cuales una mujer no tiene un orgasmo pero todos de ellos todos son solucionables quizá algunos puedan ser de índole médico otros puedan ser de índole emocional pero si acudas con un terapeuta sexual seguro vas a tener esta solución a tus manos porque definitivamente no hay por qué vivir la sexualidad sin placer y que bueno seguro esto puede ya tornarse un tema de problema porque a veces en la relación de pareja el que la mujer no pueda tener un orgasmo se convierte en un problema así es roberta cómo se va separando la pareja no al ver que obviamente este no estoy sintiendo placer y nos vamos separando emocionalmente y evito tener contacto y evito tener un encuentro erótico contigo porque finalmente no me va a llevar a nada en vez de buscar la ayuda de una manera oportuna y buscar los dos de qué manera podemos satisfacernos y ver el contexto en el entorno de lo que nos está generando el no tener ese placer tenemos otra pregunta que es de un nombre cómo poder enamorar a una amiga de años atrás pero tuvo un fracaso hace poco muy fuerte y está como confundida y me dice que no puede ya confiar en un nombre cómo empezar a enamorarla pero ella sí confía en mí como amigo gracias fíjate qué pregunta tan interesante y tan tierna cómo sería una buena forma de empezar a acercarse a una mujer cuando ella ha dejado de confiar en los hombres yo le sugiero que vaya a terapia que busca roberta medina y que vaya a psicoterapia para que ella pueda procesar su duelo y pueda cerrar aquellos todos aquellos asuntos inconclusos y vuelva a confiar en ella misma no entonces primero tiene que cerrar un círculo emocional para poder darse otra oportunidad esta es mi sugerencia roberta fíjate que sí o sea definitivamente lo primero es que ella esté en disposición la segunda te diría yo ten precaución ten mucho cuidado porque tú mismo me estás diciendo en la el principal reto y el área de advertencia que es ella no confía en los hombres si tú empiezas con la típica historia de ser el amigo que siempre la consuela que habla siempre con ella y todo y después la seduces muy probablemente ella vuelva a caer en el mismo yo de todos son iguales lo que quería era acostarse conmigo no entonces si efectivamente la mejor manera de que una mujer se sienta en confianza con un hombre es aquel hombre que te acompaña que te escucha pero que no te engaña entonces ahí es una parte muy interesante de ir jugando con la seducción sin el engañar entonces si realmente lo que tú quieres es en tabla una relación pues no le engañes que solamente es tu amiga y después quieras dar el sablazo no es es como una parte donde creo que la honestidad va a ser el papel más elemental porque de lo que ella más dolor tiene es precisamente de esta falta de confianza entonces creo que probablemente lo primero que tengas que decidir es si te la quieres rifar o no probablemente no sea el mejor momento para ello aunque sí una buena oportunidad entonces a veces este tipo de decisiones tienes que correr un riesgo y ese es el principal riesgo quieres correrlo pues entonces lánzate de una manera en la que te aproximes a ella le des lo que ella quiere pero que sea bien claro que lo que quieres es buscarla como pareja no le juegues este doble juego que después pueda hacerla ella también desconfiar en ese sentido así es porque no va a funcionar no roberto entonces está tan claro que ya ahorita no tiene confianza en nadie y obviamente con la persona que está confiando al le voltea la tortilla no van no van a llegar a estar muy lejos y fíjate que la otra parte es si ella ahorita no está confiando y confía en ti como amigo tú me lo dijiste confía en mí como amigo y tú la quieres como hombre pues puede ser algo bien romántico que nos venden mucho en las películas del amigo mejor amigo que la rescata de ese dolor emocional pero hay que ver cómo es que es la vivencia de ella probablemente pueda ser de una manera diferente hay algunas otras cosas que saber porque bueno aquí hacen falta algunas este cositas que pueden darnos algunos hints de por dónde llegarle de mejor manera no una mujer pregunta hola roberta la felicito por su programa y quería ver si me pudiera ayudar lo que pasa es que tengo un problema no me gusta tener sexo con mi pareja cuando salí embarazada tuvimos muchos problemas porque yo lo rechacé todo el embarazo y él me agarraba a fuerza para hacerlo y peleamos mucho ahora no se me antoja que ni me toque ni siquiera un beso me da coraje la mayoría de las veces si acaso lo hace una vez al mes ya porque yo no quiero que me aconsejarías caray pues qué te puedo decir tú misma acabas de decir que fueron nueve meses o al menos ocho o siete meses donde era a la fuerza no este me parece difícil poder darte algo como para que esos siete meses de enojo de resentimiento de coraje de dolor de tristeza se pudieran desaparecer en un tris o sea no creo que haya algo sinceramente que yo te pueda decir en estos breves momentos que pueda resolver todo ese cúmulo de sensaciones lo que estás haciendo es lo más natural lo que estás creo que lo mejor que te pudiera recomendar es acude a psicoterapia ya que has decidido seguir con él lo que necesitas es sanar ese dolor que existió para que entonces puedas vivir tu relación a plenitud porque estas dos partes están muy confusas para ti misma no un lado este es como el enojo el que pasó y por el otro lado es el tengo que estar con él entonces creo que incluso es una parte de lo que estábamos platicando en el segmento anterior o sea es como la disonancia de varios sentimientos de ok tengo que estar con él porque tú no me dices que quisieras estar con él no se me antoja la verdad es que no puedo olvidar lo que me hizo esos meses entonces híjole como a cuál de todas estas cosas le hago caso no lo ideal es que acude a terapia es inevitable no roberta que yo pueda continuar con una relación o que yo quiera continuar de una manera haciendo las cosas como si no pasara nada pero traigo ese resentimiento y no es sano no es sano para la pareja si no no es sano y aparte toma tiempo o sea no es algo de te voy a dar un consejo como las abuelas y eso te va a sanar no es posible cambiar tantos meses por una sola frase entonces acude a psicoterapia por ti por el bien de quien acaba de nacer y por el relación de la pareja seguro te va a ser mejor regresamos después de esta pausa comercial si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681 19 93 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de 8 años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681 19 93 o búscanos en facebook como sexo con roberta ahora y 4 y CC por Antarctica Films Argentina